Total Car Premier Nuestro taller se dedica a la evaluación y reparación de daños de vehículos Contamos con los siguientes servicios para la reparación de tu vehículo Te puede encontrar los servicios de enderezado y pintura Alineación de chasis, polish y cera Cumpliendo con los más altos estándares de calidad y atención personalizada Total Car Premier Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el profe Neto Medina El profe Chubletón Medina Mi profe, muy buenas tardes Aquí nos encontramos en el volante de Chacomba Que en el juego de los veteranos de 60 y más Entre Tavo Delgado y 39 Martínez Oiga, pues que, como da gusto ver a gente Que todavía tiene el ánimo de estar en el play-off Así es, así es Es un orgullo en lo personal de estar compartiendo estos momentos Con muchos compañeros que jugamos hasta de ligas infantiles Como con Beto Cagano y otros compañeros Así es ¿Cuántos equipos hay en esta liga? Totalmente estamos, y ahorita nomás estamos cuatro Fueron cinco en la temporada Sí Cuatro, estamos en los play-off Ah, ya, ya comenzamos Este es un play-off, es el segundo de la serie El segundo de la serie Así es El primero, ¿quién lo ganó, profe? Nosotros en el Gran Estadio la semana pasada 3 a 4 ¿De 3? ¿De 3? ¿2? No, de 5 ¿5 a 3? Ah, que gane de 3 de 5 3 de 5, sí Ah, correcto No, pues está bien Sí Veo todavía a la gente, oiga O sea, la gente, pues, con muchos ánimos Sí, 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 trae mucha pimienta a toda la gente Y luego, ¿sabes qué es lo bonito, uniformado? Sí, así es Ampalleo Sí Mucho organismo O sea, exactamente Sí Una liga bien organizada ¿Quién la maneja? Exactamente está al frente Shendo Aguilar Shendo, no, Shendo es organizado mi Shendo Y, pero lo coordina lo que es la presidencia, que es la coordinación deportiva Ah, coordinación, sí, claro Sí Aparte de Y también, este, los encinas, que es, este, son los jurisdiccionales, ¿verdad? Ah, sí Esta sería la última Sí, irá, irá de encinas Sí, señor Aparte de este equipo está o Delgado En la otra serie ahorita está el Tejón, el equipo Tejón y el Pájaro Camírez Están en el 40, ¿verdad? En el 40, 60, sí Ah, sí Esta serie está empatada Sí Mi profe, ¿está usted aquí bonita? Sí, señor Ahí está Estamos alineados Ah, correcto Sí ¿Qué? Voy a estar bien Sí, sí, sigue ¿Y ahí ya nos cubre la tercera base? También, donde nos manden, mi Shago La semana pasada, cachamos un rato y así Correcto, mi profe, pues, algo que quiera agregar para Furia Gris Este, sí, pues, este Darles un cordial saludo a toda la afición de Furia Gris Y, este, desearle la buena vibra desde aquí a los mineros que mañana nos traigan el pase agregando esto Que, pues, nosotros tenemos mucha relación ahí con, pues, con muchos de los jugadores Fuimos, este, los tuvimos en prácticas y todo desde niñez y en juventud Los desarrollamos, vaya la palabra Sí Y actualmente, pues, esperamos que tengan un buen desempeño el día de mañana, sí Correcto, mi profe, muchas gracias y buena oferta Gracias, mucho gusto En la UTP, los sueños nunca se detienen Tenemos una nueva carrera para ti Estudia Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida Trabaja como Supervisor de Producción Agrícola Consultor y Asesor Técnico Especializado Administrador de la Producción en Invernaderos Entre otros, no te quedes fuera Tramita tu ficha sin salir de casa en www.utparral.edu.mx